Hola, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a hacer una introducción al uso de InDesign y a lo más básico que es la creación de un documento de páginas sueltas y al uso de los estilos de párrafo. Para ello vamos a hacer un documento que estáis viendo aquí, que es un prospecto de un medicamento, que es algo muy sencillo porque solo tiene dos páginas, son dos carillas de un único pliego de papel. Aquí podéis ver a la izquierda y a la derecha las líneas de plegado y estas líneas de color que veis es porque en Acrobat Pro, en el apartado producción de impresión, si escribís aquí impresión o algo así, le dais al apartado producción para impresión, aquí desplegáis aquí que lo tengo plegado y en el apartado vista previa podéis marcar esta casilla que pone Mostrar gráficos, recortes y marcas de sangrado, eso lo que te hace es que te activa y te desactiva la vista del sangrado. Vale, pues sin ir más lejos vamos a empezar ya en InDesign, vamos a crear un documento nuevo para imprimir al que le vamos a poner el siguiente tamaño. Va a ser vertical, le vamos a desactivar las páginas opuestas puesto que no queremos, solamente son dos páginas sueltas. Vamos a ponerle de márgenes 10 por cada lado, así que le tenemos la cadenita puesta. Sangrado lo vamos a poner, aunque en realidad no sería ni necesario porque no vamos a poner nada a sangre, pero es más que nada porque las líneas de plegado tienen que ir en el área de anotaciones y le vamos a poner 13 milímetros a la izquierda y 13 a la derecha. ¿Por qué se suele poner 13? Porque hay que incluir los 3 del sangrado más 10, que no es obligatorio tampoco, del área, podrían ser también menos, podrían ser 7 más 3 o lo que fuera. Y creamos el documento. No recuerdo si ha activado lo del marco, le voy a decir aquí, aspectos esenciales clásicos, para que podáis contar. Vale, aspectos esenciales clásicos yo lo que hago es que le saco desde el panel estilos, estilos de párrafo, que es lo que más se usa, lo pongo aquí y lo pego aquí. Vale, y esto lo podemos poner, si queremos, dándole aquí, lo podemos encoger y ahí están los estilos de párrafo, ¿de acuerdo? Esto lo podemos subir. Luego aquí también vamos a usar el panel alinear, así que podemos irnos a objeto en maquitación, alinear. Aunque este suele salir aquí arriba, pero si estás con un portátil, vamos a poner aquí. Como digo, el marco de texto principal estaba desactivado, así que yo no sé si lo tengo desactivado o no. Ajustar documento, sí, está desactivado, vale. Pues venga, sin más vamos a empezar colocando el texto que tenemos, le vamos a dar a comando D para importar. Ejercicio 21, aquí le vamos a decir ejercicio 21.docx. Normalmente yo lo que hago siempre es que le digo mostrar opciones de importación para que me pregunte qué quiero hacer con los posibles estilos. Entonces yo siempre le digo que me quite los estilos del texto que pueda traer y tal, ¿no? Entonces le digo ok y aquí le hago un clic en la esquinita para que esté el texto. Y ahora lo que hago es que le doy un clic a esta cruz, de texto desbordado, y me voy a la página siguiente y le hago un clic. Y este es todo el texto que vamos a usar. En realidad hay más texto, pero cuando le pongamos la tipografía, pues si le pongamos las columnas, empezará a ponerse bien. Ahora vamos a hacer precisamente que esto tenga dos columnas. Entonces vamos a decirle botón derecho, opciones de marco de texto, les vamos a decir dos columnas. Aquí podéis ver como está en previsualización, podéis ver lo que sucede. Y le vamos a decir que tenga de media anil 4,5. Y esto mismo lo vamos a repetir en la página 2. Dos columnas, media anil, 4,5. Si queréis que se vea la conexión que hay entre páginas, le dais a ver, extras, mostrar enlaces de texto. Bueno, pues ya podemos empezar a hacer los estilos de párrafo, pero antes no se nos puede olvidar mostrar los caracteres ocultos, que es algo fundamental. Y vamos a empezar por crear los estilos. Normalmente siempre se crea el de texto corrido, el que más abunda. En este caso sería, entiendo que el del texto sin guiones, que no es el que más abunda en este caso, es este. Fijaos que es un texto que está separado por párrafos con un espacio posterior. Es un texto que está justificado, lo veis. Tiene partición de sílabas al final de línea. Y ya está. Pues venga, vamos a empezar por ese. Yo normalmente los estilos los suelo hacer con el cursor puesto en algún sitio, pero lo vamos a hacer a ciegas. Vamos a ponerle, sin tener nada seleccionado, asegurándonos que en estilo de párrafo, esto está en párrafo básico, le decimos desde desplegable, nuevo estilo de párrafo. Si queréis, también se puede hacer con Alt y clic en este botón. Digo con Alt porque si no lo hacéis así, lo que os va a pasar es que os va a salir un estilo aquí con un nombre genérico que hay que andar cambiando y luego hay que darle doble clic para editarlo, etc. Es una pérdida de tiempo. Entonces realmente lo mejor es Alt-Click aquí y creas el estilo desde cero. Vamos a poner nombre 01. Texto corrido. Y bueno, doy por hecho que habéis instalado la fuente. Tenemos una fuente aquí para instalar que es la albética no ieltsd, la familia completa. Yo la tengo ya instalada. Entonces vamos a ver. Albética no ieltsd. Vamos a utilizar el peso 47 que es Light Condensed. Y la vamos a poner al tamaño 7 con 3 puntos. Interlineado automático. Recordad que si está en paréntesis es automático. Vamos al apartado siguiente de carácteres avanzados. Nos tercioramos de que el idioma está en español para que luego funcione bien el corrector ortográfico y la separación de sílabas. Y ya vamos al apartado sangría y espaciado. Y le vamos a decir que utilizamos la alineación justificada a la izquierda. Creo, ¿no? Sí, justificada a la izquierda. Aquí ponen en el enunciado que está alineación de izquierda. Pero a mí me da la sensación... Puede ser que no sea alineación justificada. Vamos a dejarla a la izquierda. Equilibrar líneas irregulares. Esto lo vamos a activar para que no haya como líneas mucho más largas que otras. Yo juraría que el texto está justificado. No lo sé. Luego lo veremos. Y vamos a empezar a ponerle el espacio posterior y el espacio anterior. Lo que vamos a hacer en este caso es que cuando queremos un espacio entre dos párrafos, muchas veces se divide entre dos. Se le pone un poquito a este por encima y un poquito a este por debajo. Vamos a ver en esta ocasión el enunciado. Hemos dicho alineación justificada a la izquierda. Sí, es que lo estaba leyendo yo mal. ¿Ves? Es justificada a la izquierda. Y espacio anterior 0,4 milímetros. Y espacio posterior 0,4. Es lo que os decía. Esto según vayáis trabajando veréis cuando os interesa dividir el espacio entre los dos o os interesa más o menos. Vale. Le damos a OK. Nos metemos dentro del texto con doble clic. Hacemos comando A o control A. Seleccionamos todo el texto y hacemos un clic aquí para aplicar el estilo que acabamos de crear. Flecha negra. Clicamos fuera para que no se nos estropee nada. Y ya todo el documento tendría que tener ese estilo. ¿Vale? Ahora vamos a ir creando el resto de los estilos. Bien, ahora vamos a crear el siguiente estilo que es el de los títulos. El de los títulos son los que están en negrita. O sea, todos los apartados estos. Tipo, este no tome parier, advertencias y precauciones y tal. Entonces... Creo que ese es el título. No, el título es este, perdón. El título es este. Pues venga, rápido. Me pongo ahí. Pongo el cursor ahí. Y ahora, fijaos que está basado en este. Lo cual no es incorrecto. O sea, es decir, este está seleccionado. Porque lo tiene aplicado. Le voy a decir que me cree un nuevo estilo de párrafo. Que se va a llamar 02 título. Y va a estar basado en el anterior. ¿Por qué? Porque si le cambio la tipografía a la anterior. Pues todo lo que esté basado en él se cambiará. O si le cambio alguna característica se cambiará. Vamos a ponerle la misma tipografía. Pero el peso 77. Volcondense. Y el tamaño 20,5. Es muy importante, si queréis ver cómo sucede esto, que en el apartado general tengáis activada la casilla. Aplicar este estilo a la selección. Es decir, aplicar lo que estamos creando a donde estaba el cursor. Y previsualizar. Si no, no veréis el resultado. Aquí se ve claramente cómo la alineación justificada no le sienta bien. Porque queda unos pedazos huecos. Y entonces vamos a ir de nuevo a formato de caracteres básicos. Aquí el interlineado en este caso no es el automático. Vamos a forzar a que sea más pequeñito. El 22. Nos vamos a sangría y espaciado. Y en lugar de justificado le decimos de izquierda. Esta partición hay que desactivarla. Con lo cual me voy a separación de sílabas y la desactivo. Porque los títulos no suelen llevarla. Me vuelvo a sangría y espaciados. Y le voy a decir que el espacio anterior sea 2 milímetros. Y así queda bastante hueco por arriba y por abajo. Y ya está. Seguimos. Ahora vamos a hacer el estilo para los apartados. Que son estos. El 1. Los que van numerados. El 2. El 3. Entonces igual. Me voy a poner en el que se llama. ¿Qué es parieti? ¿Para qué se utiliza? Este lo localizo. Está aquí. Y basándome en este. Lo pongo ahí. No. Estilo. 0, 3. Apartados. ¿Qué hago aquí? Pues lo mismo. Asegurarme que esto está marcado. Que esto está marcado. Le digo que sea la misma fuente. Solamente que le voy a cambiar. El tipo a Ball Condensed. Y el tamaño a 7,9. El interlineado en automático lo dejo. La alineación sí que se la tengo que cambiar. Para que sea de izquierda. Es un titulillo. Y no quiero yo que. Espaciado anterior 2,5. Espaciado posterior 0. Si os fijáis. Hay un pequeño espacio. Entre los títulos de apartado. Y el texto. Pero el pequeño espacio que hay. Es el que se ganaba. Con el del texto corrido. Es decir. El texto corrido tiene 0,4 por encima. Con eso es suficiente. ¿Qué más? Al ser un título. Le vamos a quitar también. La separación de sílabas. Para que no se parta. Y algo muy importante. Que se le pone siempre a los títulos. De apartado y cosas así. Es en el apartado. Opciones de separación. Le tenemos que decir. Que no nos separe. De la siguiente. Una línea. Una o dos. Esto depende. O tres. Depende de lo que quiera cada uno. Entonces. Esto hará que no. Que un título. Nunca se quede como huérfano. Al final de una columna. O de una página. Sino que siempre viaje. Obligatoriamente. Con lo siguiente. ¿Qué más? Espacio anterior. Espacio posterior. Si ya lo hemos puesto. Perdón. Ah. Lo más importante. Viñeta y numeración. Nos vamos a viñeta y numeración. Y para que todos los apartados. Tengan un numerito. En lugar de ponerse la mano. Que eso no es lo correcto. Porque pueden cambiar. En cualquier momento. El orden de los apartados. Lo que hacemos es que aquí. En bien de numeración. Le decimos que queremos una lista numerada. Lista de números. Se genera un número automático. Y un gran espacio. Que se produce por una tabulación. Normalmente aquí te dice. ¿Qué quieres que se introduzca? Un número. Y una tabulación. Este símbolo. Circunflejo. T minúscula. Significa una tabulación. Y el puntito. Es como. Méteme el número automatizado. Un puntito. Y una tabulación. La ventaja de meter una tabulación. Es que la tabulación es un espacio chicle. Es un espacio. Que se le puede cambiar el tamaño. En cualquier momento. Y se le cambia. Con este parámetro de aquí. Entonces es tan sencillo. Como bajarle esto al 3. Y si os fijáis. El espacio que hay. Entre el numerito. El punto. A partir del punto. Y la letra. Y el comienzo de la palabra. Es el que tú decidas. Aquí. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora hay que poner. Este estilo. En todos los textos. Que lo necesiten. Y básicamente. Tendría que ir mirando. Y aplicando. Los voy a ordenar. Yo normalmente. Lo que hago. Es que le doy aquí. A ordenar por nombre. Y. Pues con cuidadito. Con el zoom. Y con mucho cuidado. Tendremos que ir. Eligiendo. Donde está el 4. Se llama. Posibles efectos adversos. El 5. Es conservación. Si en el momento no se encuentra algo. Se pulsa. Control F. Se escribe. No me lo encuentra. Porque tendré puesto. Ahí está. Tendré puesto la minúscula. Todavía está muy adelante eso. Porque hay el contenido del envase. Como digo. Es que está muy adelante. Simplemente porque. Ahí está. No lo veía. Vale. Voy a guardar esto. Siempre. Es importante. Después de hacer una serie de cambios. Por favor. Y guardando. Aunque InDesign. Ya trae la opción de autorrecuperación. Pero esto no es 100% seguro. Siempre. Entonces vamos a pasar al siguiente estilo de párrafo. Que es el de los subapartados. ¿Cuáles son los subapartados? Pues son estos que no están numerados. Son un pelín más pequeñito la tipografía. Y que están por todas partes. Este subapartado. Pues estará basado seguramente en texto corrido. O incluso estará basado. O yo lo basaría por lo menos en el anterior. Entonces aquí en enunciado pone basado en el 1. Pero yo lo voy a basar en el 3. Subapartado por ejemplo. Contenido del prospecto. Uy que me he equivocado. Esto es en verdad aquí. Me he equivocado. Contenido del prospecto. Si es como un subapartado. O aquí por ejemplo. No tome pariete. Entonces lo que voy a hacer es una cosa. Este le voy a decir. Nuevo estilo de párrafo. Se va a llamar 04 subapartados. Pero lo voy a basar en el 2. ¿Por qué? Porque al final en el 2. No perdón en el 3. Porque tiene el mismo tipo de letra. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues quitarle viñetas y numeración. No tengo que decir ninguna. Para empezar. Luego ¿qué tengo que hacer? Pues aquí cambiarle el tamaño. Que es 7 con 3. Al igual que. Pues estaba basado en el anterior. Es un poco indiferente en cual lo base es. Interlineado no es automático. Es 8 con 2. La alineación es de izquierda. Espacio anterior es 1 con 3. Y el espacio posterior es 0. Y la separación de sílabas. También está desactivada. Vale. Pues tan sencillo como esto. Ahora vamos a ir buscando. Todas las veces que aparece este estilo. Que yo creo que para empezar es. Este. Este. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Vamos a aplicar. Ups. Cuando esto os pase. Hacéis un poco de zoom y se arregla. Esto está correcto. ¿Verdad? Porque. Está. 77 volt. Sí. 7 con 3. No sé. La veía como muy oscurita. ¿Qué más? Contenido del prospecto. ¿Qué más? Advertencias y precauciones. Niños. Otros medicamentos. Otros medicamentos. Aquí. Embarazo. Lactancia. Conducción. Toma de este medicamento. Adultos. Para. Y tratamiento. 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 Para. Para. Sí. Ahora otra vez. Para. Síndrome. Pacientes. Esta es la parte más tediosa. Obviamente. En esto consiste también el trabajo. En ir. Aplicando los estilos. Pacientes con problemas de hígado. Aquí no. Esto está mal porque solamente es hasta la palabra hígado. Con lo cual esto es un estilo de carácter. O bien se hace con estilo de carácter o bien se hace a mano. Si tomas más pared del que debieras. Esto sí. Sí. Olvido tomar. Fijaos que cada vez que quiero moverme de página o de columna o algo siempre clico fuera. Porque si estás aquí dentro. ¿Vale? Y no te das ni cuenta. Y no te das ni cuenta. Puedes liarla. Si le das por ejemplo a la barra espaciadora. Porque quieres usar la manita. Pues te estás cargando el texto. O incluso. Que se yo. Si le das a la Z para hacer zoom. Pues la lías. Entonces yo tengo la costumbre. O la V de la flecha negra. La lías. La costumbre siempre de cuando me quiero mover. Es. Flecha negra. Clico fuera. Barrita. Al rueda. Lo que haga falta. Pero siempre clicando fuera. Vale. Si olvido tomar. Para ir a desinterrumpe. Esto tampoco es. Porque son como palabras sueltas. Ahora es. Deje. Otros. Esto yo creo que está. Mirad. ¿Veis que aquí. No hay espacio apenas. Entre esto y esto. Esto es porque está hecho con un salto. De línea forzado. Es decir. Es como que esto continuará aquí. Pero se ha querido. Que las palabras frecuentes aparezcan en la línea siguiente. Con lo cual se ha hecho mayúsculas enter. Y de esa manera. No se está produciendo. El espacio posterior. Es decir. Al no generarse un párrafo nuevo. No se genera el espacio posterior. Entonces. Lo que se hace. Es que se pone una I. Mayúsculas enter. Y listo. Pocos frecuentes. Raros. Otros posibles. Igual flecha negra. Barra espaciadora. Aspecto del producto. Distributo. Titular. Responsable. Y ya está. Porque lo que viene a continuación es una tabla que solo vamos a dejar para el final. Esto sí. Fecha de la última revisión. Nada. Flecha negra. Al rueda. Clicamos fuera. Ya creo que están todos aplicados. Si no. Pues luego lo veremos. A continuación. Vamos a hacer. El estilo número 5. Que va a ser también basado en el texto corrido. Que es la lista con guiones. Es decir. Hay muchísimas listas. Con guiones. Entonces. Este estilo. Lo vamos a crear basado en el texto corrido. Nos ponemos en el texto corrido. A ver. Si quisierais ver cómo va a quedar. Pues os buscáis un sitio donde haya guiones. Como por ejemplo. Aquí. En conserve. O incluso. Puedes coger. Todas las líneas. Hacer así. Y decir. A ver. Quiero ver cómo va a quedar aquí. Pues le dices. Nuevo estilo de párrafo. 0.5. Lista con guiones. Lo basas en el texto corrido. Y aquí. Aplicar este a la selección. Previsualizar. Que tenemos que cambiar. Pues. El 77. Ball condensed. El tamaño. A ver. Empezando por el tracking. Que tiene de repente 5. No sé por qué. Ah no. Perdón. Aquí se me ha ido a mí la. Espera. 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 Vuelvo a empezar. Nuevo estilo de párrafo. 0.5. Lista con guiones. De formato de carácter básico. Solamente se pone tracking 5. Nada más. Y luego. En viñetas y numeración. Se le activa una lista de viñetas. Ahí está. Salen automáticamente unos boliches. Y un gran hueco aquí. Vale. Pues. No es un boliche lo que queremos. Sino que es un guión. ¿Cómo le ponemos el guión? Pues. De momento. Para elegir el carácter que quieres como viñeta. Solo te da elegir estos pocos. Si yo clico aquí. Veréis que se cambia y tal. Pero para añadirle otro a la lista. Tienes que darle al botón añadir. En añadir. Tienes que elegir la tipografía. Que en este caso. Es el guión. De la tipografía. El Vaticano es 77. Es que lo que no entiendo. Es porque es la 77. Debe haber un error. Debe ser la 47. 27. Y dentro de esto. Se busca el guión. El guión es este. No confundir. Con el signo menos. Se llama hyphen. ¿Vale? Si te pasas encima. En algún sitio te saldrá el nombre. Que es hyphen. Pues no sé por qué. Ahí está. Hyphen. Minus. Normalmente el signo menos. Esto es un endash. Que es un guión. Es un guión normal. Es un guión de medio cuadratín. Y el signo menos. Suele tener otro. Pero no. Esta tipografía igual no lo tiene. En fin. Esta es la raya. No confundir. Le damos a ok. Y el guión aparece aquí. ¿Vale? Ahora para disminuir esto. Antes hemos utilizado. La casilla de posición de regulador. Que no es la que vamos a utilizar ahora. ¿Por qué? Porque cuando se dan. Casos como este. En el que va a haber varias líneas. Y queremos que esta línea no quede pegada. Al margen. Necesitamos usar en lugar de esto. Estos dos. Entonces en este caso. Le vamos a decir. Que queremos una sangría. De 2 con 2. Por la izquierda. Y una sangría de primera línea. De menos 2 con 2. Esto lo que hace. Fijaos que este lo podéis dejar en blanco. Porque es incompatible. O usas esto. O usas estos dos. Esto se utiliza cuando tú quieres. Que en una lista numerada. O con viñetas. El texto que va a caer a continuación. No quede pegado a la izquierda. Sino que quede sangrado hacia adentro. Esa es la idea. Y ya está. Y ahora hay que aplicarlo. Como son muchos. Vamos a intentar aplicarlo. Arrastrando. Por ejemplo. Desde enfermedad. Hasta síndrome. Pues haces así. Coges un poquito del primero. Coges un poquito del último. Y lo aplicas. ¿Vale? Siguiente. Estamos aquí. Sí, sí y sí. Pues. Se coge un poquito de cada. Y se aplica. A continuación. Desde sí. Hasta el penúltimo sí. Yo creo que es así, ¿no? Sí. Bien. A continuación. El keto con azul. Y las dos siguientes. No os preocupéis. Porque no cuadren. Luego ya cuadrará. Aquí es básicamente en todas. Sí. En todas. Aquí solo son dos. Aquí solo son dos. Efectivamente. Aquí son tres. Son todas menos la última. Aquí son todas. Aquí son todas. En la siguiente. Son todas también. Otros posibles. Hasta erupción cutánea. Aquí en composición. Composición. Son estos dos. Estoy viendo que debe haber algún error. En el espacio posterior. En el espacio anterior. Porque queda como mucho espacio. Entre guión y guión. Efectivamente. Y esto yo creo que el estilo este. Se nos ha ido. En el espacio posterior. Y anterior. Que yo creo que debe ser cero. Lista con guiones. No lo pone. Pero estoy seguro que es cero. Porque si no. Es que no va a cuadrar. Entonces. Ahora debería caber bastante mejor. A ver. Sí. Ahora ya cuadra más o menos. más o menos, bueno ya luego encontraremos el error y lo arreglaremos. Vamos a seguir para adelante haciendo el estilo número 6, que es el de lista numerada, entonces clico fuera a ver cuál es la lista numerada, la lista numerada es esta que está aquí, que es la única que hay en verdad, contenido de prospecto, vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionarlos todos, vamos a crear un nuevo estilo de párrafo que se va a llamar 06 lista numerada y que está basada en el párrafo en el estilo 1, que realmente lo único que cambia es que tiene igual espacio anterior 0, espacio posterior es 0, la alineación es de izquierda, a ver si no me estoy haciendo un lío, a ver, lista numerada, previsualizada, aplicada, esto corrido, viñetas y numeración, tipo de lista, vale, pues simplemente le metemos aquí una lista numerada, esta lista numerada le vamos a poner sangría 2.5 y sangría de primera línea 2.5, pues aquí ponemos 2.5 menos 2.5, vale, qué pasa, que para que esto no haga que el siguiente número sea un 7, el programa considera cuando tú utilizas una lista numerada que solo hay una lista numerada en todo el documento y esa lista numerada que se utiliza se llama la lista por defecto, entonces en el momento que tú en el documento quieras poner varias listas numeradas y sobre todo si lo vas a hacer a partir de estilos, lo suyo es que le des nombre a cada lista, para que él no se haga un lío y no use la que hay por defecto, entonces vamos a darle aquí arriba donde dice lista por defecto, le vamos a decir una nueva y le vamos a poner un nombre, y el nombre pues el que queramos, aquí le ponemos por ejemplo contenidos, a ver, contenidos del prospecto, es como el índice del prospecto, ¿no? Fijaos que algo tan tonto como haber creado la lista y ponerle un nombre propio ha hecho que ahora él considere que esto es una lista y esta es otra, la que tiene los apartados, la de los apartados de hecho está como lista por defecto, si fuéramos más ordenaditos le podríamos decir aquí nueva lista y a este llamarla apartados, y aunque no va a cambiar nada, pero por lo menos seríamos más ordenados entonces, a continuación vamos a crear el estilo número 7 que se utiliza muy poco, es solo para el final del documento y que está basado en el texto corrido también entonces es para unos poquitos párrafos que hay aquí al final del documento hay unos pocos párrafos que son estos que realmente no tienen espacio después entonces lo que vamos a hacer es localizar por ejemplo ese, Jansen, estos tres que esto se podría hacer de otra manera, también se puede hacer con un salto forzado de línea pero igual se podría hacer así, pero aquí se estropea porque está injustificado entonces lo que vamos a hacer es un nuevo estilo de párrafo para estos tres que lo vamos a llamar estilo 7 texto sin espaciado está basado en el 1 y lo único que tenemos que hacer aquí es decirle que la alineación sea izquierda en lugar de justificada y que la separación de sílabas esté desactivada y que el espacio anterior y el espacio posterior sea 0 vale, no se está viendo lo que está pasando pero básicamente así estaba antes y así se queda ahora es básicamente para quitarle el espacio posterior y el anterior y esto se le aplica a estos tres párrafos y a otros dos ¿qué queda? vamos a crear la tablita ¿de acuerdo? para crear la tablita esta vamos a utilizar lo que se llaman tabuladores entonces ¿cómo se hace? pues muy sencillo vamos a tener que meter un espacio de tabulación entre la palabra Austria y Pariet, Bélgica y Pariet, Dinamarca y Pariet entre nombre del estado miembro y nombre del medicamento ahí se mete un espacio de tabulación ¿cómo se hace eso? muy sencillo te pones aquí, borras ese espacio normal y le das a la tecla tabulador al darle a la tecla tabulador te sale esto, la tecla tabulador es la que está en todos los ordenadores a la izquierda, debajo, de la A voladita o la O voladita igual aquí, borras esto, le das aquí vale, cada uno como lo vea más rápido estos espacios que yo estoy introduciendo, como he dicho antes, los tabuladores son unos espacios como elásticos entonces tú ahora decides cómo de elástico es, dónde quieres ponerlo ¿vale? ¿cómo hacemos eso? mediante un estilo de párrafo por ejemplo se podría hacer también manualmente mediante la regla de tabulaciones que está aquí pero lo vamos a hacer con un estilo que es más profesional entonces yo me pongo por ejemplo aquí, os selecciono unos cuantos para que veáis cómo funciona y le digo voy a crear un estilo que se va a llamar el cuerpo de la tabla pues nada, le digo nuevo estilo de párrafo 0, 8, cuerpo de la tabla y va a estar basado en el anterior, en el texto sin espaciado ¿por qué no quiero que tenga espaciado? ¿vale? la tabla no tiene espaciado no tiene entre línea y línea, no tiene espacio ¿qué hay que hacer en esta? simplemente hay que irse a un apartado que se llama tabulaciones esto que es como una regla, está relacionado con la regla que os he enseñado hace un momento hay que asegurarse que uno tiene esta tecla pulsada esto que es el tabulador de alineación a la izquierda ponerlo donde a uno le dé la gana y escribir aquí la distancia que quieres que haya desde esta columna de la tabla hasta esta columna en este caso va a ser x40 ¿vale? entonces cuando nosotros le decimos x40 desde aquí a aquí hay 40 milímetros y como es alineación de izquierda pues toda esta columna queda alineada a la izquierda yo puedo seleccionar todo esto y aplicarle el estilo que acabo de crear y ya solo me falta darle estilo a la cabecera de la tabla para ello vamos a ponernos aquí le vamos a crear como si queréis le podéis decir que le aplique también el estilo 8 le vamos a crear un nuevo estilo de párrafo que se va a llamar 09 cabecera de la tabla está basado en el 8 puesto que esto tiene que caer sobre esto al haber basado en este en este automáticamente coge lo de las tabulaciones que hemos hecho antes ¿qué diferencia hay? pues nada que la cabecera tiene una tipografía más negrita tiene creo que la 77 volcondense y que tiene un filete de párrafo inferior activado ¿vale? para que salga aquí una raya este filete tiene un grosor de 0.5 y tiene una anchura que no es de toda la columna sino que es del texto con lo cual al ponerla al texto veis que se queda a como de largo sea el texto y un desplazamiento de 0.2 para que esté ligeramente por debajo del texto como si fuera un subrayado y ya está vale, aquí hay una serie de cosas que me he dado cuenta que no vienen en el enunciado que están mal y que las vamos a arreglar ahora la primera son las negritas que os mencioné antes aquí que las vamos a mirar que son estas, pacientes con problemas de hígado entonces esto ¿cómo se hace? esto se puede hacer de dos maneras o lo seleccionas aquí manualmente y desde el mismo panel un panel carácter o un comando T desde aquí o desde aquí tú le dices que le ponga la 77 y ya está ese es un método otro método un poquito más inteligente si lo vas a usar más de una vez es ponerle un estilo de carácter le dices esto van a ser negritas por ejemplo o algún texto destacado o algo así y aquí le dices que le ponga el estilo de fuente 77 no es la Bobblock es la ya me tiene descolocado esto es la 87 es que me lo he inventado no ¡ah! ¡socorro! a ver es la 77 Vol Condensed dice que emitía 77 Black Condensed también dice que emitía a ver si existe 77 Vol Condensed ¡uf! menos mal es que estos son los 4 millones de formas que hay de nombrar a los distintos pesos o estilos en las 4 millones de tipografías que se han publicado en el mercado entonces es absurdo la verdad pero bueno esto es la única ventaja que tiene es que si el día de mañana por ejemplo yo necesito ponerlo en otro sitio como es el caso que se pone aquí es importante que se ponga ahí decidimos que yo que sé que esto en lugar de negrita va yo que sé rosa pues automáticamente todo se va a poner en rosa esa es la razón por la que se usan los estilos de carácter a ver esto ya ha quedado equilibrado acaba en la palabra indique y esto empieza por si tiene acaba por no conservar si vale pues entonces está todo cuadrado y por no refrigerar si que pensé que no estaba cuadrado el texto pues entonces ya solamente nos queda hacerle al texto lo que sería la página maestra es decir el encabezamiento este esa línea con el filete el textito y tal como hacemos esto pues muy sencillo nos metemos en la página maestra la que viene de regalo la A doble clic y aquí la vamos a dibujar con esta herramienta vamos a asegurarnos que tenemos relleno ninguno trazo de color negro ahí con cuidado hacemos con shift pulsado vale hacemos una línea esta línea tiene de grosor 0,5 vale y nos dice que hay que moverla 1,7 entonces vamos a pulsar comando mayúscula M que es mover y le vamos a decir que la mueva hacia arriba 1,7 es decir menos 1,7 y esta línea la voy a duplicar con mayúsculas y alt pulsado vale y una vez que ya la haya duplicado le doy para abajo con mayúsculas y la dejo aquí colocadita y la muevo con mayúsculas comando M de mover pero en esta ocasión en vez de negativo se lo pongo en positivo y así la pongo a 1,7 milímetros de lo que es el margen vale ahora ya tengo las dos líneas de 0,5 y voy a escribir aquí rápidamente un textito con la herramienta texto a ver que estilo tengo puesto aquí el de texto corrido no el de texto sin espaciado hago un cuadradito aquí que toque con este filete que acabo de hacer espera un momento que se ha vuelto un poco loco que se supone que he hecho un marco de texto y ha pasado de mí a ver qué es lo que estoy haciendo mal yo para que esto no me responda ah pues ahora sí me lo hace a ver y aquí no sí no sé bueno a ver qué tengo que escribir aquí jota uff bueno vamos a hacerlo bien venga copyright ¿de dónde saco el copyright? en max se puede hacer con un atajo de teclado que no recuerdo ya ya no me acuerdo cómo era pero si no pues te vas aquí a glifos con esta tipografía pues lo buscas visualmente y si no le pones aquí copyright y ya está venga copyright despacio jc 2018 vale he hecho el cuadro aquí encima porque no sé por qué motivo no me salía antes entonces lo que voy a hacer es darle doble clic aquí lo voy a poner alineado con las guías inteligentes alineado con mi filetito ahí y según el enunciado lo tengo que mover un milímetro comando mayúscula M un milímetro para arriba y ahora que lo tengo movido pues lo voy a duplicar con mayúsculas y alt para la derecha me lo traigo para acá con las guías inteligentes me aseguro que eso está así con mucho cuidadito lo agrando lo estoy haciendo mal espérate con mucho cuidadito lo alargo lo estoy alargando porque el texto que viene aquí es más largo ¿qué tengo que escribir ahí? es espacio guión 30 94 4p esto lo que tenemos que hacer es manualmente alinearlo a la derecha con el panel párrafo por ejemplo comando alt le damos a alinear a la derecha y ahora para que esto se quede bien le das doble clic aquí a la esquinita y se recoge eso por un lado ¿qué más? ya está hecho lo que sería la página maestra efectivamente entonces ahora nos dicen que nos vayamos a hacer el logo el logo va aquí debajo ¿de dónde lo sacamos este logo? bueno pues se supone que tenemos que irnos a una página web que se llama Brands Optimal Brands of the World venga a ver vámonos a Brands of the World Brands of the World venga y en Brands of the World vamos a ponerle aquí Janssen creo que es con 2S ¿no? vale y le vamos a buscar vector logo library es decir librería biblioteca de logos vectoriales vale sale varios de Janssen pues este es el que más se le parece así que lo cogemos y nos dice contribudor no sé qué diseñador papapapapá estoy de acuerdo descargar y una vez que lo descargas pues lo vamos a abrir en Illustrator con doble clic esto ya lo cerramos normalmente cuando descargamos estos logos pues no son como nosotros queremos entonces pues aquí hay cosas que sobran para esto el panel de apariencia es lo más inteligente porque tú lo coges y te dices esto es un grupo pues desagrupas comando mayúscula G y ahora que esto está desagrupado pues ya ves que se mueve por separado todo pues todo esto lo borras y ahora tú dices vale esto está suelto me vale pero está de color azul pero esto que es esto es una máscara de recorte porque lo veo aquí arriba pues comando al 7 y ahora veo que aquí esto es como un degradado que alguien lo ha metido aquí seguramente sea por una versión antigua de Illustrator vale si la tecla D se me dan líneas entonces lo que hago es que esto que está por ahí escondido pues lo puedes seleccionar todo darle a comando 8 para hacer un trazado compuesto se ha quedado sin color pero para eso me selló los atajos de teclado le doy a la D y la D lo que me hace es que me pone blanco relleno contorno negro le puedo dar a mayúscula X que es para invertir y le puedo quitar el contorno vale y ya tengo un logo aquí perfectamente copiable comando C te vas a InDesign vamos a pegar una capa aparte capa nueva por encima y en esta capa lo voy a pegar comando V bien comando V esto es vectorial totalmente lo voy a escalar lo voy a poner aquí a ver en el enunciado me da unas indicaciones de tamaño me dicen que sin deformarlo por supuesto aquí esto hay que asegurarse de que no se deforma esto tiene una altura de 12 entonces tú le das aquí altura 12 y ahora una vez que tiene una altura de 12 te aseguras que está pegado al corondel y al margen inferior pues ya está hecho el logo ya le puedo poner el candadito y ahora para terminar solamente faltan las líneas de plegado las líneas de plegado este folleto es un plegado paralelo que va pegado va plegado a la mitad y a su vez después a la mitad y a su vez después a la mitad y a su vez después a la mitad aquí no se aprecia muy bien pero claro si lo tuvierais delante como yo pues lo veríais es un plegado paralelo totalmente entonces pues nada para hacer esto lo que vamos a hacer es una línea vamos a crear una capa nueva líneas de plegado y en esta línea lo que vamos a hacer es con la herramienta línea vamos a trazar una línea que vaya desde el área de anotaciones hasta el área de anotaciones ¿vale? desde aquí hasta aquí grosor de la línea pues el que queramos pero normalmente hay un estándar que suele ser como 0.25 color de la línea se suele poner registro como es plegado tiene que ser punteada discontinua entonces nos vamos al panel trazo le decimos que queremos una línea discontinua y aquí donde dice la longitud del guión le decimos 3 ¿vale? para que sea más chiquitita cogemos las tijeras que están aquí me acerco con el zoom con mucho cuidadito y le pego un tajo en la línea roja que es donde empieza el sangrado me voy aquí con el zoom y le pego otro trajo otro trajo donde empieza el sangrado flecha negra selecciono esto y ya tengo aquí dos líneas punteadas una por aquí mayúsculas otra por aquí ups lo agrupo comando G y ahora esto con el panel alinear le voy a decir que me lo alinee con respecto a la página a la mitad ya esto está a la mitad de la página ¿lo veis? creo que estoy trabajando en la página 2 pero bueno es indiferente lo que voy a hacer ahora es que teniendo ese grupito justo alineado a la mitad de la página le voy a decir edición duplicar con parámetros y le voy a decir que me lo duplique tres veces hacia arriba y tres veces hacia abajo ¿cuánto? pues en horizontal lo voy a mover cero y en vertical que ya tengo yo hecho el cálculo hay que moverlo 36,875 claro para esto tendrías que hacer el cálculo de de cuál es la mitad de la página cuál es la mitad de la mitad cuál es la mitad de la mitad de la mitad nada le dices ok y si os fijáis lo que he hecho es duplicar tres veces esto a la misma distancia pues nada repito la operación hacia arriba editar duplicar con parámetros le digo tres y le pongo aquí un signo menos y ahora que tengo tanto por la izquierda como por la derecha esto lo voy a copiar con comando C me voy a la página 1 y le digo edición pegar en el mismo lugar ¿vale? y ahora se me ha pegado en la página 1 también en el mismo sitio candadito al canto y ya estamos terminando comando S y ya solo faltaría exportar para exportar lo que hacemos como para imprimir pulsamos comando E que es exportar y le vamos a decir ¿qué queremos? un PDF para imprimir espérate que aquí me lo va a mezclar un PDF para imprimir viene un valor por defecto Adobe Altem si va para offset que es lo lógico le diríamos PDF X1A 2001 lo más importante de todo esto es que tengamos en cuenta esto activado se exportan todas las páginas marcas y sangrados utilizar la configuración de sangrado del documento e incluir el área de anotación aquí no hay fotos no hay nada con lo cual la apartada de compresión podéis pasar por completo de él porque no hay fotos y en salida normalmente convertir a destino Cotez4R39 y ya está lo estamos exportando y se ha debido generar aquí el PDF correctamente y bueno ya habríamos terminado aunque me acabo de dar cuenta de que hay un error mira esta página web aquí no debería aparecer partida entonces lo que hacemos es que seleccionamos toda la página web comando T para sacar el panel character y le decimos la opción desde el desplegable de no separar cuando algo no queráis que se separe le decís no separar a veces saltará la línea siguiente a veces se quedará en la línea esta aquí también me he dado cuenta que hay una línea que está mal que tendría que haber aplicado el estilo lista con guiones y luego también me he dado cuenta que en realidad el logo no va alineado con el margen sino que el diseñador lo alineó con la línea base con la línea base del texto con lo cual esto va alineado con esto vale y ya está comando S volveríamos a hacer la exportación y ya habríamos terminado vale pues aquí lo dejamos chao chao y ya está